El tiempo entre costuras El fenómeno en pleno estallido, se cierra la negociación con Antena 3 para adaptar la novela a una serie de televisión. Otro gran año para María Dueñas, que tras implicarse de lleno en el proyecto televisivo, lanza su segunda novela, Misión Olvido, con nuevo éxito de ventas. El fenómeno se extiende al resto del mundo. Y por fin se estrena la serie de televisión. Me llamo Sira Quiroga y soy costurera. Ahora, seis años después de la publicación de El tiempo entre costuras y tras emocionar a medio mundo con sus obras anteriores, llega la nueva y esperada novela de María Dueñas, La templanza.